¡Suscríbete al canal! 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 Aguila no está dando vueltas como las gilipollas tío, la puta bufesponja Vale, los bichos afuera, ahora que A ver, el que no está ni un animal que se pilla bufesponja tío Eh, ¿has quitado las balas de las torretas? No, pues solo se que petar A ver, que tiene al pájaro siguiéndolo A mi no me está siguiendo ya el pájaro ¡Cáros quietos ya, coño! ¡Deja de mover los bichos! Vale, vale, ya estamos casi dentro Que yo estoy ya dentro Sí, pero nosotros no, ahí queremos entrar Exactamente A ver, ¿dónde estáis tirando la granada? Rota Aquí, a fundación Aguas, a ese de ahí, ah, vale Ahí está bien, pero no rotaría una granada a tu lado Deja la pinta, vende, vende No parten la carrera, no parten la carrera ¿Me encuentras? ¿O te vas a ir? No, pero esto se tira con el estudio Lo que pueda morir A ver, quitarse que seguro que hay una granada Es que joder, es muy cancino, eh Quitaos, que tira una, tira una Tira una granada ahí fuera ¿Dónde estáis tirando una puta granada, tío? Tienes nivel 20, 25 ¿Quién ha muerto? Salto todo, no estaba bien Pero el jugador... ¿Qué tiene por aquí? ¿Qué tiene por aquí? Cuatro ¿Has cogido todo? ¿Pero lo puedes contar el peso o lo has tirado? Cuidao, 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 cuidao ¿Quién ha tirado otra granada? Yo. ¿Para qué? ¿Para qué rueda? Vale, esto sale toda la casa. Pero espérate, ¿no? Es que has rato visto, ¿no? El Tote está ahí. Tote, que le subo al espino. Vida. Vida. Vale. Pues vamos a tirar la casa, así que todos podemos jugar, ¿sabes? Exactamente. Esto que tenía mirado. Quitáis, por favor. Quitarse. Vale, esto pues. A ver, quitarse. Vamos a tirar la casa. Eso. Yo tengo... A ver, yo tengo nada. Vamos, no tengo municiones. Pero vamos a petar desde fuera, ruda. Claro, eso es lo que vamos a hacer, desde fuera. Ahí está la granada, tío. Yo puedo tirar alguna. En el rex. En el rex. En el rex, ahí. Voy a meter las cortes con el team. Si, pero ahí en el fundatio se cae todo, ¿no? Si. Si. Yo creo que con tres tirando granadas sobra. A mí no me hace ilusión tirarla. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con Lady Pechotes? Eres la oveja negra de la familia. Sí. Pero que más pechos tienes. ¿Quién ha dejado una rueda de atrás vuestra? Cuidado. Es que no sabéis tirarme nada, tío. 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 Hostia. Te has petado. Te has explotado al lado, ¿eh? No tengo que me guardar. Venga. ¿Quién era? ¿Habéis dejado un águila ahí fuera? Está por ahí bajo esponja. Hostia. ¿Qué haces ahí? ¿Habéis cogido la armadura del tío? ¿Para qué? Nada. Era basura. Hay una montura de esa vertu en el diente, en el Rex. Mira, pues bueno, con AD4. Y... ¿Quién ha cargado 36 de 4 en el espino? Yo, yo lo sé, pero me he quedado sin granadas. Quiero más. Quiero más. Toma, toma, aquí tengo yo más. Toma, toma. Pepeca, Perico. Perico, Perico. Venga, tira manos. Que yo las uso muy bien. Y la montura del espino y... Se ha perdido. Está bien. 60 granadas, Perico. ¿Eh? Alguien ha pillado la montura del... A ver si la tiene algún animal. La montura del espino. A ver, la del espino la tiene que tener alguien. Que la haya comido. Que se lo haya comido. Vale, sí. La tiene... La tiene el Kenny West. La voy a coger y la voy a poner en el espino. Y luego la dejamos así. Ahí en el... En la caja fuerte. Sí. Así tenemos montura de dos ahora. Venga, a la caja abajo. El bajón de FPS. Está temblando todo, tío. Vaya bajón de FPS, chaval. Anda que cuando petamos el servidor en el otro raid... No, petamos el servidor de tú. Me decayó. Eh, no tiene granadas donde ya no hay funda y sus cabrones. Yo no sé quién coño. Te han roto el casco, tío. Es que deja de... Si no sabéis tirar granadas. A ver, tenéis que cruzar... Estamos tirando granadas y tenéis que cruzarse por delante. No lo entiendo, la verdad. A ver, yo me estoy cruzando a donde hay fundaixons. Yo voy a donde hay fundaixons. Y te pones delante. Y que tienes que moverte delante de los fundaixons pa' tirarla. No, no sabes tirar del... No. Pero joder, si estás demoliendo en media casa... Lady pechote en game, braga. Hombre, mira, ponte delante mía. Ponte delante mía. Que pechotes. Espérate, que está temblando. Tome, cago. Ni menos vas que hacer los bichos. Quieto. Sí, sí. ¿Los caones habéis visto? ¿Los caones habéis visto? ¿Los caones habéis visto? Nada importante, ¿no? Fuera. ¿En qué? Nada importante. Nada importante. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Era nivel 25. ¡Bajada de frame! ¡Ey, ey! Las otras mochilas... Las mochilas de... Las torretas han quedado de arriba. Creo. Aquí hay una cooking food. Esa mochila de ahí es de torretas. Molaba cogerlas. Con balas. Sí. Unas mochilas colgando que tendría que haber balas. Casi, Diego, tío. Mochilas de algo. Estoy mirando por aquí todas las mochilas. Tengo los bombos bonitas de estas más, tío. Un piquito. Es armadura. Ahí hay una armadura pa' que la quiera. Mira. Aquí hay un... Nada. Yo las armaduras me las romparon casi a tomar por suelo. Yo bien tirado. Una escopita de... ¡Uah! Está bien. ¡Ruda! ¡Ruda! ¡Te he cogido yo! ¡Coge y coge! ¡A ver! ¡Muchacho! 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 En esta no hay nada. La... La cosa esa. En esta no hay nada, eh. ¿En qué cosa esa? No veo nada con las putas patas de la vez. La maleta esta que está aquí en el aire, tío. No. Esta que tengo yo justo encima... Si me tiras... Y... No la puedo coger. Que no le... No te tire... Si has caído. ¿Dónde? Pues... Yo estoy abajo. Así que... Ya la he mirado yo. Nada más que llevaba... Mierda. He cogido nada más la tinta negra por... Por coger algo. Y incluso... Entonces... Ahí... Pues claro... Subimos todos los carros... Algo que había pasado. ¿Ha quedado ese 4 o algo? Hostia... 36 hay aquí en el espino. Mira... Si ya me ha dado los dos... Mira... Porque si... El... Vamos a ver... Al Rex... Lo vais a subir otra vez para arriba. Ahora lo subo yo. Entonces... Eh... Dejo los C4 ahí, ¿no? Si. Claro. Si, le hacelo ahí dentro. Mira el Charcoal... Tampoco tienen cosas muy importantes, eh. Yo estoy mirando el Charcoal... El Spark Power que había... El C4... La gasolina... También la he hecho ahí en el Rex... Andescar, eh. Eh... De hecho... Si vas a hacer uno de aquí... Tienes una armadura, eh. Que va... Yo me lo arrojalo en casa. Y ya está. Ya es tu... No, está rota. Es claro... No tiene nada más importante, la verdad. Está bien, está bien. No. Eh... No es por nada por aquí tirar los Mahamuts. Y poner un Fundation de... Hostia, me ha cogido el pavo. ¿Qué pavo? ¿Qué hablas? Alguien me ha cogido el águila. ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el aire, no sé. Me tienen en el aire. Mirar el nombre. A ver, pero ¿para dónde vas? No sé, yo lo estoy matando. La he matado al águila. A ver, pero ¿dónde cae? Aquí, 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 aquí. Voy a caer, voy a caer, voy a caer, me voy a morir. Te veo, te veo. Yo lo veo. Hostia, no he muerto, no he muerto, no he muerto, no he muerto. El tío muerto, pero el tío sí que ha muerto. ¿Quién era? ¿Quién era? El tío muerto, yo no, yo no, yo no. Oye... El tío muerto, eh. Creo que el cadáver está aquí. ¿Cómo le han matado al águila, tío? Eh... Que alguien venga. A ver, si tienen águilas de nivel 28, ¿cómo no las van a matar? Pues me he quedado, tío. Eh... ¿Quién se ha llevado al Rex? Yo, yo. Entonces... A ver, ¿no vamos a tirar a las Befemuts? Es que este tío... El pino no lleva casi peso, tío. Y ahora mismo no lo puedo hacer. ¿Qué queréis? Que tiramos la Befemuts o la tiramos. Hombre, y ponemos ahí unos Fundations nuestros, ¿sabes? Cógele un poco de peso o... No, pone un cartel. Pon un cartel y le dice la próxima vez, mira quién dispara. Bueno, que si está las Befemuts no podemos poner ningún cartel. ¿Pillarme un poco de peso? La guardia de la noche, aquí estamos. Pues vamos a quitarla, a ver. A ver, a ver, chicos. A ver, chicos. A ver, no está enterando. No está enterando, vale. Vamos a tirar a Befemuts. Podéis sacar los animales de aquí. Tío, es que habéis petado el... El espino y el espino no lleva casi nada, tío. No lo pudieron. Déjame. Estoy pasando de peso ahora mismo a... Al... 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 A ver, el que anda en el águila... Este... El perico. Déjame. Ahora quito yo. Yo creo que estos millones con C4 es más rápido, eh. Bueno, el RF... Bueno, el RF... Es de 4, ¿verdad? Dos tiros. Sí. El tío... Escuchad un momento. Joder, macho. Joder, macho. A ver, de que el RF... Matad aquí el... 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 Se whereby, entunde aquí el control, joder... Van a escuchar lo que estoy diciendo. Hablo. El... El tío, venido, me ha cogido pensando que era alguno de ustedes que estaba haciendo la tontería. Me dejado coger. Cuando veo que no puedo entrar al inventario. Ly. Le empiezo a pegar con la pica. Porque el tío este tenía un águila a nivel 36 nada más, digo, este casca. No, Tote, dámelo a mi, olio Le he matado el águila, hemos caído los dos Nada más que yo, he caído adentro del agua No me he muerto, pero a él lo he escuchado morir, eh Vale, el nombre no lo has visto, ¿no? No Tote, dejémonos tirar a mí que estoy grabando, cabrón Espérate, uno más, uno más Uno más no, cabrón Oye, ¿y yo qué meto de transporte técnico, cabrón? Puto Tote, tío, de mierda El último, el último Voy a acabar tirando todo granadatos No sé, utilizar C4 que es más rápido, ¿no? Claro, pero el total no me lo daste, yo quiero usar lo que estoy grabando En flechas del destino, te las metes Y si se la llaman Puto perico, tío Que llegó, nos iluminó Con el C4, directamente la veemoica y todo, tío, yo que sé Claro, tío No me habéis dejado dar ni un vasocaso, ¿eh? Sois más las personas Pues qué bien, o sea, las vasocas estaban en mi águila No las pido porque no todas las ganan Porque no me habéis dicho, yo que sé Las vasocas estaban en mi águila Ya, ya, para la próxima Y la munición no las pido porque no has querido Yo te acerco a la quila y te has pido lo que te ha dado la gana Para el próximo, Ray de Ego No, dos Dos o cuatro Bueno, el espino lo llevo ya para casa Pero bueno, para el quemadero Me voy a poner agua Y ya, ya, por eso Mira, el mapa donde estamos Hostia, si estamos tomados por culo Eh, le tengo que echar para la derecha, ¿no? Y no cumplió a la percepción Una vida Que es tan o más apasionante que tú Deja de decir a granada Es que estoy yo con los P4 Vale, quietos Vale, 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 vale Tranquilo Ahí está mía aquí la Eh, todavía nada A ver, Perico, Perico Voy, voy, voy La flecha que es mía No pensarás que me voy corriendo Que alguien se lleve a golpón, ¿eh? Claro, acá Aunque parezca que no tenga futuro Aunque sea totalmente numeroso O sea raro Ya salta lo que tengo aquí Porque vas a creer tanto en lo que haces Que lo harás bien Esa es la mayor... Bueno, me hackeo un montón de granadas, ¿eh? Me voy a dar el espíritu Si, tengo ya hasta mi cuerpo granados Me voy a dar el espíritu Espérate que me acerque a ti A ver cómo quedará esto Y luego lo damos de su vida No dejan nuestra... Hostia, acércate Acércate, acércate Bueno, pero es un foundation Y un cartel Y a tomar por culo Pero para que se destruye todo, tío Igualmente Iba a estar granada Para poder poner... Por chulos Por chulos Así El búsqueda de... Un chaman De alguien Que nos hable... ¿Qué ruedas? Estás mirando como que hay todo Y sí Venga Sabes que te has cagado, ¿no? A ver, es la mirecilla Claro, tío Me cago en plan No me vaya a matar con la explosión Que yo soy mi profesor a morir Sí, sí Yo tengo misterio de la maravilla de la vida A ver, ¿por qué no lo pones en este de aquí? Mejor no Y te partes los dos Mira, si lo pones aquí, partes los dos, tío Tío, es más raro Yo creo que no tiene área de efecto, ¿eh? Aquí el F4 Yo te diría que sí, ¿eh? Sí Sí Ponlo en medio de los dos Puro Ya, ya, ya Si lo pones en medio de los dos, yo creo que aquí tiene daño ¿Y era uno solo? ¿Un tío solo? No eran dos, creo No, eran dos No, eran dos Porque uno estaba dormido ahí dentro Y el otro el que me ha cogido, que a morro A ver, dos Chicos, chicos, chicos Me preguntan aquí en el directo ya Que si hay alguien de nosotros del paivazo Yo ¿Qué? Fue Yo, yo Yo soy de San Sebastián Sí Yo soy de San Sebastián ¡Ay, la hostia, Pashi! ¿Qué mierda que era, tío? ¿Dónde con él se ha quedado? ¿Quién se ha pillado al marihuana, eh, no? Tengo yo, tengo yo Ah, cómo darte Ah, pues... ¿me vamos? Píllate abajo esponja, coño Sí Píllame, píllame a mí ¡No! ¡Que no! ¡Pilla abajo esponja! ¡Viene el tío! ¿Dónde, dónde? ¡El tío, el tío, el tío! ¿Dónde, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? Ya está, ya está, ya está ¿Es ese de ahí? Recuerdo que nos vamos a pillar entre todos No, esto quiere, esto quiere ¿Este es el tío? Tú, Perico, pilla la voz esponja Lo tienes detrás de la roca ¡Perico! Dime, dime, que hay que dejar ¿Te pillas a la voz esponja, coño? Algo está ahí ¿Dónde está, a ver? Aquí en la roca Ok, voy Ya está ahí a la isla de totesito Ahí va Se ha caído, tío No, se ha desconectado Mil distinto Pues ahora que alguien ha llevado Un foundation de piedra Que alguien haga, un foundation de piedra Y un cartel Y pone ya lo que haya que poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te me lo voy a comer Está ahí, está ahí Espérate, déjate que me lo coma ¿Y el espino? ¿Dónde está? ¿Dónde sabe si va el espino? Lo estoy dejando otra vez En el... ¿Dónde? A ver, chicos Este hombre... Mira, Adrián Este hombre también nos estará viendo en el directo Este hombre también es de San Sebastián Mira, este no es un amiguito, Adrián ¿Cómo se llama? Eh... Se llama Max Está diciendo que cómo nos llamamos el Sting A ti ni a quien quiera le díselo John Sting, el marihuanero de Ovidars ¿Lol? Acabo de ver un... Un todo... Pegando gotes por el agua ¿Ese tío que era el mismo tonto? Sí ¿Y ha venido aquí a qué? Como... A ver... A ver... A ver qué es lo que le había quedado A ver... Lo esperamos Voy a ponerle por el chat una cosa Que siempre me mola poner Pa' que lo lea al pavo Ya va, Ricky Rex No, Rex es easy Pero very easy Es como lo dicen ahora Cuando haces un raideo Pone raideo recto Y eso es que fue muy easy Pero demasiado Demasiado, eh Y a ver, pero es que yo no entiendo ¿Por qué disparan? No entiendo, la verdad Porque si disparan Ahora lo que pasa es que hay que ponerse el cartelito, tío Si Si Preguntaba como nos llamamos en Steam, ¿no? Yo soy Adripablo 2001 Venga, a ver Venga, a ver ¿Quién va a hacer el foundation de piedra y el cartel? Para dejárselo aquí a esta gente Con detach Con que sea detach Vale ¿Qué detach? Lo hacemos ahí de piedra Para que no lo den mal No puedan construir de paso Que si quieren construir Que se pongan ahí a darle granadazos Jajaja Pues al final me he quedado con 49 granadas Y 13 C4 Y 13 C4 Y el tótem tiene el ritme Bienvenidos Bienvenidos A la nave del misterio Bienvenidos A la... Bueno, pues voy a cortar el vídeo, tío Y... Mañana lo subo ¿Os queréis despedir o no? ¿Os queréis despedir o no? ¿Se ha ido rotando? Sí, chico Te llamaban guardianes de la noche, ¿no? Sí 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 Yo me he entrado a mi... A ver, ¿Os queréis despedir el vídeo o no? ¡A luego, chavales! Esto es lo que pasa cuando te disparas Solo ha despedido uno, ¿eh? A ver, os doy 5 segundos más Nada, no quieren despedir el vídeo Bueno, mariconas Bueno, despedimos el vídeo del señor... Del señor marihuanero Mar... Mariconero Puta ruda Ya nos vemos en el siguiente vídeo Señor mariconero Maricon... Puta ruda Mariconera al poder Habló a la duenda La duenda oscura La duenda oscura La duenda oscura La duenda oscura I don't give a damn what you think I'm doing this for me So fuck the world, feed it beans It's gassed up Everything's just stopping me I'ma be what I set out to be Without a doubt untimely And all those who look down on me I'm tearing down your balcony Knowing fans of us Don't try to ask him why How can he? From Infinite down to the past Relapse out of me Still shitting whether he's on salary Paid hourly Until he bows down Or he shit just bows out of him Whichever comes first For better or worse He's married to the gang Like a funky for Christmas His gift is a curse Forget the earth He's got the earth To pull his dick from the dirt And fuck the whole universe I'm not afraid I'm not afraid To take a stand Take a stand Everybody Everybody Come take my hand Come take my hand We'll walk this road together Through the stars